ay diosito soy yo de nuevo vamonos come on i'm ready damn we all the way up ay baruch daniel come on soon i know you i see you baruch are you guys ready i'm ready i want to say that i hate you will you just tell me when you want me to press this button i'm just kidding i already pressed it later su reputisima puta madre su puta madre su puta madre su puta madre su puta madre wey yo se reviso gisto ay gue yo se reviso gisto yo se reviso gisto yo se la ver no 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 Yo pensé, yo podré cerrar los ojitos, ¿sabes cuál cerrar los ojitos? Pero no iba a dar vueltas, güey, ya sabía yo que llegando arriba iba a dar vueltas, güey. No, dije, vamos a la verga. Que te pecaras chispas, los que ayer eran más de una mierda, ¿verdad? No, te vienes, te digo, ¿deja de eso? Mira, me mando, ¿cómo estás de sudada? No, güey, ya, yo nomás cerré mis ojos cuando íbamos a dar vueltas, güey. Ay, ay, ay. Nomás cerré los ojos cuando íbamos a dar vueltas, dije, no, pura verga. Yo nomás cerré la vueltas, ya lo sabré, güey. No mames, se ve chingón, güey. Sí, güey. ¿Todo bien, güey? Ya regresamos. Estamos listos, güey, levanta las patas. Levanta las patas. ¿Estás bien? ¡Hell yeah! ¡Sweet, bro! Estamos listos para otra aventura más, güey. ¡Por nada, por nada, por nada. ¿Sí? ¡Por nada, por nada, por nada. ¡Por nada! ¡Es, es, 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 uno de los mejores views en deco.